Porto Viejo es un cantón de gente noble, decidida y emprendedora, que está recuperando la confianza en esta tierra. Una muestra de aquello la observamos aquí, en el restaurante Sport Wings, donde sus jóvenes propietarios están sumando a este gran número de personas que está dispuesta a sacar adelante la capital manadita, cueste lo que cueste. Y hoy, con mucha alegría, realizamos nuestro programa Porto Viejo Nace de Ti desde este espacio, que brinda una cálida atención y servicio a toda la ciudadanía. Bienvenidos. Para nosotros, la parroquia Cruzita representa un eje fundamental en la transformación que queremos para Porto Viejo, al punto que se la ha identificado como uno de los cuatro polos de desarrollo del cantón. La regeneración del marecón y la construcción de la marina deportiva son algunos de los proyectos que se tienen, con el único fin de repotenciar el turismo y convertir a Cruzita de manera permanente en un punto de atracción a nivel nacional e internacional. Por su ubicación a 28 kilómetros de la capital manadita, y gracias a su extraordinario clima durante los 365 días del año, Cruzita es uno de los destinos de playa más visitados en el país. Este atractivo natural es considerado uno de los mejores lugares para la práctica de vuelos en alas delta y parapente. Tiene un importante ecosistema de manglar en la desembocadura del río Porto Viejo. Posee una playa de 13 kilómetros, con olas de regular tamaño que permiten a los bañistas disfrutar de manera segura sus cálidas aguas y realizar paseos en lanchas y otros juegos acuáticos. A este potencial turístico se une también el económico productivo, basado en la pesca y en la agricultura. Estas fortalezas convierten a Cruzita en uno de los cuatro polos de desarrollo del cantón. A través de este polo se busca promover y fomentar el desarrollo turístico y productivo de la parroquia, impulsando y cristalizando proyectos que le permitan ubicarse como principal destino de la costa ecuatoriana. El trabajo que estamos implementando en Cruzita va de la mano con necesidades vitales como es el tema de los servicios básicos. Actualmente estamos ya en las conversaciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la construcción del malecón. También estamos trabajando para el 2016 en la contratación del plan de desarrollo turístico del cantón Porto Viejo. Esta administración se caracteriza por la planificación y es sumamente necesario que en el aspecto turístico de este polo de desarrollo del componente de Cruzita, manejemos todas las actividades y los lineamientos que vamos a desarrollar con una clara figura de planificación estratégica del sector turístico del cantón Porto Viejo. También tenemos otros proyectos emblemáticos que son como un sueño, que sería lo que es la marina deportiva, zonas de servicios turísticos especializados, zonas de servicios turísticos ecológicos donde aprovechemos lo que es el lugar que ya tenemos. Por ejemplo, ahí existe una zona de manglar, existen zonas de lagunas con gran biodiversidad, con gran flora y fauna, que la podemos aprovechar para nosotros lograr el objetivo de potenciar esta ciudad. A través de este polo se proyecta la creación de 500 plazas de trabajo. En esta parroquia se realizará una considerable inversión en la construcción del alcantarillado sanitario y pluvial y en la regeneración del malecón. Además se realizan los estudios para definir la construcción de un espigón turístico. Asimismo, el gobierno nacional construirá en el 2017 un muelle artesanal para los pescadores. Un proyecto como este de aquí que es un sueño, la marina deportiva, y comenzamos a blindar zonas para proteger, para que se pueda hacer realidad. Vamos a también tener turismo, vamos a tener personas no solamente del Ecuador, sino también a nivel internacional. Y vamos a ser reconocidos en todos los ámbitos posibles. También el gobierno central, a través del MAGAB, y con la cooperación del gobierno provincial de Manaví y municipio de Puerto Viejo, construirá un centro de acopio de cebolla perla y hortalizas. Con el aporte privado, se construirá una marina deportiva, que consiste en un lugar especialmente construido para el amarre de embarcaciones deportivas y de recreación. Con esto se busca que Crucita se convierta en un sitio atractivo para los navegantes, especialmente para aquellos que buscan un lugar seguro y pasar sus días de ocio en una embarcación, lo cual generará demanda de bienes y servicios, dinamizándose la economía local. Puerto Viejo, nace de ti. Cada vez son más los inversionistas nacionales e internacionales los que están interesados en venir a invertir a Puerto Viejo. Esto gracias a las facilidades que les está brindando el municipio para que sientan confianza y le apuestan a la capital manavita. Y de esta manera dinamicen la economía local y brinden cientos de plazas de trabajo. Puerto Viejo ha empezado a convertirse en un polo de atracción de inversiones, lo que significa generación de empleo y, por lo tanto, futuro. A través de la recientemente creada dirección de inversiones y cooperación internacional del municipio de Puerto Viejo, se ha logrado atraer un importante capital de inversión, estimado en medio millón de dólares, y será el punto de partida de futuros emprendimientos. Estamos posicionando a la ciudad como la ciudad con el mejor clima de inversiones del país. Este es un proceso de inversión que se lo ha venido trabajando y que justamente en estos días ya lleva a su realidad el tema de la empresa boliviana argentina que se encuentra en Calderón. Este es un proceso de inversión que ya se concretó en base al clima de inversiones y a la oportunidad de promoción que hemos dado a conocer a los inversionistas. Tenemos las mejores condiciones para invertir, materia prima, fuerza laboral y una posición geoestratégica con relación al resto del país y del continente. Contamos con cercanía al puerto marítimo y aeropuerto de Manta y una red vial en excelentes condiciones. Que la comercialización debe ser la base, que los productos o los proyectos que se hagan deben ser enfocados en la demanda, ya no en la oferta. Cuando antes hacíamos proyectos enfocados en la oferta, hacíamos los centros de acopio, los proyectos de producción primaria, pero llegábamos a un punto en que no teníamos a quien venderle. A todas estas condiciones favorables se suman la seriedad y la credibilidad con la que viene trabajando e innovando la administración municipal. Buscando las oportunidades dentro y fuera del país, dando la apertura a quienes ponen sus ojos en el potencial, no solo de Porto Viejo, sino del resto de la provincia. Los inversionistas, los empresarios, los emprendedores vengan a esta ciudad, que esta ciudad les va a dar facilidades para su desarrollo y su crecimiento. En este momento lo que necesitamos es que el dinero de la ciudad no se vaya a otra parte, que se quede en Porto Viejo y que se recicle localmente. Y si a eso sumamos el dinero de afuera, nosotros podemos hacer una zona muy productiva de la ciudad. Afuera, ya se sabe que en Porto Viejo hay un buen clima para los negocios sustentables, que hay estímulos tributarios y que las autoridades no solo gozan de la confianza de la ciudadanía, sino que están trabajando intensamente en la transformación y el desarrollo del cantón. Es por esa razón que la empresa de capital boliviano, en alianza con la empresa Innegar de la parroquia Calderón, instalará una fábrica que en primera instancia procesará licor y manteca de cacao y chocolates para exportación. Venimos a comprarle la materia prima a los agricultores, transformarla y en lugar de exportar un grano, que de Ecuador salgan barras de cacao, licor de cacao, manteca de cacao y que salga al mundo y que no tengamos que importar. Entonces acá hay mucho cacao nacional arriba y nosotros particularmente trabajamos con cacaos de orígenes, no con cacaos híbridos. Entonces esa fue una de las razones y obviamente ello implica la sostenibilidad de un proyecto. Es una oportunidad valiosa y también lo es para Manaví, porque vamos a empezar en un proyecto, en un producto tan clave para la economía del país como es el cacao. Esto nosotros lo habíamos avizorado hace unos años, que teníamos que establecer un proyecto piloto de procesamiento de cacao para valor agregado, conociendo los beneficios que van a tener para Manaví, para el país este tipo de proyectos. Necesitamos otros municipios que crezcan, necesitamos que sus productores tengan certificados, que tengan una producción óptima para el inversionista y eso lo estamos trabajando con todos. No es un trabajo solamente de nosotros, sino de toda la región, la región Manaví. Porque los buenos líderes ven en la crisis las mejores oportunidades. Portoviejo nace de ti. Continúan los trabajos de mitigación y prevención ante la decada del fenómeno El Niño, para lo cual el municipio de Portoviejo está atendiendo de manera directa y en conjunto con otras instituciones a los puntos más vulnerables del cantório. Conozcamos más en la siguiente nota. La programación municipal y las acciones para prevenir situaciones de riesgo y mitigar los posibles efectos de un fenómeno El Niño se intensifican. Con apoyo del Cuerpo de Bomberos, el vicealcalde de Portoviejo, Carlos Vásquez, junto a técnicos de la EMAPAP, Obras Públicas, Gestión de Riesgos y la Policía Municipal, realizó la inspección del ducto cerrado que encausa las aportaciones de las quebradas Montesanto y Galápagos. En la inspección de los 2.7 kilómetros del ducto Cajón, se contó con el apoyo de quienes ejecutaron la obra que entró en funcionamiento en el 2012. Esta obra fue probada con una creciente fuerte exactamente el 19 de marzo del 2012, en donde ya hubo una creciente por el sector de Zancán y llegó hasta acá. Y todo lo que es el Florón, Puerto Real, las Villas 15 de Abril, no tuvieron ningún inconveniente, más bien ellos supieron que pasó la creciente de la quebrada porque se asomaron tanto a la descarga como acá cuando entraba al ducto, pero de ahí no hubo ningún inconveniente y las personas ni por enterado, si no les comunican ni por enterado que había crecido Montesanto. Para la inspección del encauzamiento se realizó la apertura de las alcantarillas, lo que permitió constatar que el recorrido del ducto no está asolvado. El estado en el que se encuentra el encauzamiento dio tranquilidad a quienes viven en los florones, especialmente a varios dirigentes que acompañaron la inspección hasta la desembocadura del río. Se los deja un poco más tranquilidad a todos los sectores porque hay una información veraz, una información veraz que no como las personas a veces se finan de decir que el encauzamiento estaba asolvado y es mucha mentira, hoy lo acabamos de empalpar totalmente que no es así. Me parece muy interesante que se hagan preocupados por el bienestar de los habitantes del florón y más allá de los habitantes de Puerto Viejo. Genera tranquilidad porque no va a haber inundaciones, lo que es los florones. El vicealcalde, quien junto a los técnicos se internó varios metros en el ducto Cajón, indicó que al final del recorrido del encauzamiento, justo en el punto de descarga, había asolvamiento, por lo que dispuso que se realicen los trabajos de limpieza, los mismos que ya se ejecutaron. Se trabajó ya con maquinaria todo el área del canal abierto. Desde donde comienzan las quebradas hemos hecho un recorrido, está expedito, no vamos a tener ningún problema en ese sector. Sabemos que el torrente de agua que sale por estas quebradas es muy, muy grande el caudal. Hemos hecho recorrido con los técnicos del Consejo Provincial para la identificación de los puntos más críticos, para iniciar lo que son las mediciones y activar los trabajos para ejecutar la protección en dichos sectores y evitar que haya afectaciones a las viviendas. Asimismo, se realiza la limpieza del cauce del río Puerto Viejo a la altura del puente El Cadi y se ha declarado en situación de emergencia a la subcuenca del río de Oro y a la microcuenca de la quebrada Zapallo, las cuales, por su condición de poner en alto riesgo y generar situaciones de emergencia que afectan a la población e infraestructura de uso público, requieren una intervención emergente. Bueno, la declaratoría busca agilitar un proceso de intervención en tanto en el sector río de Oro, que es una de las zonas conflictivas de la ciudad debido a que no se ha hecho por años el trabajo de esa solve. Actualmente tenemos varias secciones del canal que de tener una presencia del fenómeno del niño generían afectaciones a los sectores. Puerto Viejo, nace de ti. Lo natural y la esencia de lo indescriptible la magia y un lugar que te enamora inspira y sorprende El lugar donde lo único que falta eres tú Puerto Viejo Descubrirlo nace de ti Realizar las compras navideñas o de monigotes nunca más será un problema en Puerto Viejo ya que por segundo año consecutivo la feria navideña se tardará en el ex aeropuerto A partir de ahora se denominará la Naviferia un espacio que brindará todas las comunidades y atractivos para que las personas vivan la experiencia de un paseo mágico La Navidad es una época de alegría de compartir y brindar un detalle a esa persona tan especial En Puerto Viejo estas tradiciones se mantienen con la feria navideña que este año evolucionará para convertirse en la Naviferia una oportunidad para que la ciudadanía pueda hacer sus compras navideñas y disfrutar en familia en un solo lugar La Naviferia está iniciando el 5 de diciembre hasta el 2 de enero desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche entonces tal vez tendremos un horario extendido hasta la 1 am en los días ya cercanos a la Navidad o tal vez en los días cercanos a los años nuevos de acuerdo a las solicitudes que tengamos Por segundo año consecutivo el ex aeropuerto Reales Tamarindos será el escenario donde se instalarán más de 500 stands Vamos a tener feriantes de lo que son juguetes, monigotes, textiles, ropa, varios, comidas y pirotecnicas Días previos se realizaron las socializaciones con los comerciantes a fin de que tengan todas las comodidades para expender sus productos dejando en el pasado aquellos días cuando vendían en las calles en un ambiente inseguro Antes cuando estábamos en la avenida el peligro, a veces el afán que el carro pasa para allá, para acá no permitía que las personas que van a comprar miren bien lo que van a comprar y a veces lo hacían que por el apuro compraban lo que se encontraban Sí, por eso mismo este año hemos optado la mayoría de los comerciantes que participamos el año pasado en venir ¿Por qué? Porque hay más publicidad Está mejor estructurado, se ve mejor beneficio y nosotros, de mi parte, estoy muy agradecido que este año se nos haya tomado en cuenta de nuevo Vamos a tener una seguridad que va a ser 24 horas hemos contratado guardias de seguridad privada tenemos baterías sanitarias, todo tipo de agua va a ser una mejor iluminación el ECO 911 nos ha ofrecido una cámara también tenemos un punto de wifi que es tanto para los comerciantes como para los visitantes de esta feria Otro de los objetivos es ordenar a la ciudad y evitar el caos vehicular que se observó durante años en distintos puntos de la capital manavita Bueno, para mí los resultados del año pasado fueron excelentes no se hubo esa congestión a nivel de todo lo que es la avenida Manaví que en época, o sea, en el día de la víspera de eso muchas personas como yo que trabajo en el hospital del IES era complicado llegar hasta allá Otra de las novedades es que este año habrá presentaciones artísticas un show de luces negras, es decir, muy parecido a luces LED habrá muchas sorpresas, entre esas estará Frozen con las princesas es decir, todo un evento artístico preparado para los portugenses con la calidad de siempre y por supuesto con la seguridad de siempre Sería muy motivante tanto para los comerciantes como para nosotros los usuarios poder encontrarnos con este tipo de actividades de show para los niños, imagínate el Papa Noel típico que va a enarbolar todo este tipo de actividades y de fiestas El mejor sitio es en el aeropuerto porque el año pasado fue un éxito eso ahí también ordenado y seguridad para el pueblo la persona necesita comprar donde haya seguridad Vivamos juntos nuestras fiestas de Navidad y Año Nuevo en un ambiente seguro y ordenado donde las familias disfrutarán de un paseo mágico porque somos la capital de los grandes eventos Puerto Viejo nace de ti El deporte ya es parte de la vida de los portovejenses y es que ahora es muy común observar a las familias acudiendo a las bailoterapias recreativas del GAP de Puerto Viejo A continuación los invitamos a conocer los puntos donde se realiza esta actividad para que ustedes ya no tengan más excusas y empiecen a ejercitarse Veamos En Puerto Viejo se siente una ola de positivismo unidad y participación ciudadana y es que cada vez son más las familias que están cambiando su estilo de vida por uno más saludable Esto como resultado de las bailoterapias un servicio gratuito que brinda al municipio de Puerto Viejo una iniciativa que está generando un cambio de mentalidad en la ciudadanía que prefiere usar su tiempo libre acudiendo a los espacios que han sido habilitados por la administración municipal para la práctica de esta actividad física Existe la participación de todos los sectores de toda la comunidad de todos los habitantes que verdaderamente tienen clara la situación en estos momentos de que necesitan hacer una actividad física recreativa para poder contrarrestar los temas del sedentarismo los temas de las enfermedades por hipertensión o ya sea también pues por temas de elevación de la glucosa Alrededor de 1500 personas son las beneficiadas con las bailoterapias las mismas que se han expandido en todo el cantón llegando a 19 puntos Ya estamos por finalizar el año en todo caso por parte del señor Alcalde se ha pedido una refocalización de los sectores y lógicamente se presentará una propuesta porque es muy complicado que se ponga un instructor en cada barrio entonces se va a hacer una propuesta para de esta manera poner los puntos de bailoterapia en lugares estratégicos donde el entorno de todas esas comunidades puedan llegar a un lugar a un sitio céntrico para que de esta manera pueda llevarse efecto en una gran cantidad de participantes la recreación en bailoterapia La práctica regular de este deporte genera un sinnúmero de beneficios como la prevención de enfermedades pérdida de peso tonificación muscular y eliminación del estrés pero más allá de aquello desde el punto de vista social eleva la autoestima desarrolla las relaciones interpersonales y los hábitos de buena conducta El baile ayuda para todo entonces eso recomienda mucho a los doctores lo que es el baile, bailoterapia, los gimnasios entonces lo que es la bailoterapia ayuda a destrezas del cuerpo aparte de que es una terapia para desestresarse Los sitios donde se practican las bailoterapias son Asociación de Ayuda Mutua en el Florón 4 Cancha del Cádiz de Colón Club Mejía en Picoazá Subcentro de Salud de San Alejo Parque Cayambe Ex Aeropuerto Real Estamarindos Parque El Mamey Cancha del Barrio San José Parroquia 12 de Marzo Cancha de Uso Múltiple en el Hoy Alfaro del Camino Cancha de la Asociación de la Ciudadela al Maestro Cancha San Jorge o Los Tamarindos Calle Principal San Francisco en la Parroquia Andrés de Vera Cancha Comunal de Playa Prieta Cancha Comunal de Calderón y Parque San Plácido A esta hora de la noche uno coge como para desestresarse y hacer algo que es beneficioso para nuestra salud Se da con un ambiente de bastante compañerismo se da con un ambiente de bastante respeto porque como sabemos hay hombres y mujeres entonces todo se lleva de la mejor forma para que podamos disfrutar Que vengan, que no saben de lo que se están perdiendo que se pase increíble, chévere, con amigos, con su propia familia que vengan Bueno, es muy divertido aparte saludable nos ayuda a estar en forma nos ayuda a prevenir enfermedades y es un momento de recreación y me parece interesante que personas de todas las edades vengan a disfrutar De esta manera estamos trabajando en el desarrollo del cantón a través de actividades que fortalecen la salud, la inclusión y la recreación porque juntos estamos transformando a la capital de Los Manavitas Es momento de un corte comercial y al volver les contaremos qué obras están cambiando la imagen de Puerto Viejo Y regresamos Hay un lugar en donde siempre eres bienvenido Donde el vacacionar adquiere otro significado Un espacio infinito que hoy te invita a experimentarlo Puerto Viejo Descubrirlo nace de ti El cambio es evidente en Puerto Viejo Así lo observamos en el mercado número uno donde el área de pescado y mariscos ha sido reconstruida Ya cuenta con frigoríficos individuales y muy pronto con climatización Una acción inédita que eleva la autoestima de los portovejenses y activa la economía local El mercado número uno de Puerto Viejo cuenta con nueva imagen Parte de ello es la reconstrucción total del sector de pescados y mariscos que contempla el diseño de estaciones de trabajo con frigorífico panorámico para que el producto se mantenga en buenas condiciones y pueda ser apreciado por los compradores Ya tiene un 95% de avance estamos recibiendo o receptando todo lo que está previsto en cuanto a la implementación de los equipos de frío los lavaderos de acero inoxidable y estamos pues en ese proceso que esperamos el cumplimiento de eso hasta el 17 de diciembre que está previsto la entrega del 100% de estos equipos La ciudadanía agradece a esta administración municipal alegando que con esta nueva estructura se mejora la imagen y de esta manera se puede recuperar la tradición de hacer compras en el centro de abastos Está muy bonito todo está más higiénico está en mejor estado Está muy bonito está muy excelente la atención Pero el cambio del mercado no solo es la infraestructura va cogido de la mano con capacitaciones permanentes a los comerciantes quienes han recibido charlas de normas de convivencias buenas relaciones salud laboral gestión y riesgo higiene y aseo en empresas públicas municipales turismo y marketing motivación seguridad y vigilancia protocolo normas de mercados entre otros son 200 comerciantes de diferentes áreas que han sido capacitados Lo han dado capacitaciones para servicio al cliente manipulación del producto si estamos si han dado buenos cursos y gente escapace porque si lo han proyectado buenos conocimientos y nosotros tenemos que aplicar pues miren que ahorita usamos mandil y antes usamos mandil tenemos otra visión darle servicio al cliente más que todo se ha cambiado bastante la imagen del mercado al respecto al respecto como antes estaba todo sucio puerco tiene otro aspecto no le cuento que se ve que mejor le cuento que a la gente le encanta le ha encantado ahorita como ya ha visto la mejor del mercado el cambio se incrementa el volumen de venta porque queremos que el mercado no decaiga en eso estamos que no decaiga hemos tenido muy buenos resultados porque nosotros realmente nuestro objetivo es justamente ayudar en este camino de desarrollo comercial a las personas que hacen justamente el comercio aquí en el mercado y que va en función del mejoramiento del servicio en la actualidad el área de marisco se encuentra en un 95% el 17 de diciembre se entregará los 75 módulos completos luego se culminará con la climatización del mismo el monto de la obra asciende a los 241 mil dólares seamos parte del cambio Puerto Viejo nace de ti los espacios verdes y de recreación se están convirtiendo en una característica propia de Puerto Viejo dentro de este plan se incluye la construcción del parque en la ciudad de los amarindos una obra que sin duda fomentará el deporte y la unión familiar en este sector continuando con la programación del desarrollo urbanístico de la ciudad el municipio de Puerto Viejo inició los trabajos de la construcción del parque recreacional y deportivo los tamarindos cuarta etapa esta obra tiene un monto de 174 mil dólares con un plazo de 90 días en esta primer fase se está construyendo una cancha de fútbol semi profesional con césped natural este es un proyecto elaborado por el municipio de Puerto Viejo que contempla dos etapas la fase 1 y la fase 2 la fase 1 es la que está intervenida que es para la construcción de una cancha de fútbol el cual comprende graderíos batería sanitaria una cisterna sistema de bombeo sistema de drenaje el cerramiento el cerramiento perimetral con malla de triple torsión y tubo de 3 pulgadas además de la parte interna que tenemos donde están las viviendas que tenemos el cerramiento con bloque de cemento enlucido los moradores del sector y ciudadanía en general se expresan positivamente sobre este tipo de obras que fortalece la integración de la vecindad y elimina el sedentarismo en nuestros jóvenes adicional a esto le da otra imagen a la ciudadela Los Tamarindos cuarta etapa muy alegre muy contenta porque es algo como les dije anteriormente importante sobre todo para los jóvenes que en vez de andar por otros lados los chicos vengan a hacer deporte es algo muy importante y para nosotros también los mayorcitos para andar un poquito caminando ahí parte del municipio verdad creo que se ven las obras ahora del municipio no solamente aquí o sea se ven en algunos sectores incluso en parroquias aledañas a la ciudad de Puerto Viejo me parece acerca de la obra o sea muy bueno o sea para la recreación más que nada de grandes y chicos seamos parte del cambio porque el deporte la salud y la integración familiar nace de ti Puerto Viejo es la capital de la inclusión de la hospitalidad y de las oportunidades así lo estamos logrando todos juntos desde nuestro campo de trabajo queremos agradecer nuevamente a los empresarios de Sportwind por facilitarles este espacio para la grabación de nuestro programa y ustedes amigos recuerden que tienen una cita con nosotros la próxima semana para contarles todo lo bueno que está ocurriendo acá en la capital Manavita nos despedimos pero antes nos dejamos con imágenes de la que fue una noche muy especial de chihuahuas en Puerto Viejo que pasen bien gente noble amable que lucha por el cambio el cambio nace de ti Puerto Viejo nace de ti capital del milenio y gente que se proyecta el cambio nace de ti Puerto Viejo nace de ti vamos juntos luchando con fe y esperanza el futuro comienza aquí Puerto Viejo nace de ti que se proyecte en la que se proyecte